Esta es una semana, no sé si estarán ustedes de acuerdo conmigo, que arrancamos con una sensación como de resaca. De resaca de la penosa y vergonzante dimisión de Cristina Cifuentes en Madrid, un caso que nos ha mostrado lo mejor del periodismo de investigación y que al mismo tiempo ha sacado a flote los fondos más podridos de la política. Y una semana que arranca también con el eco todavía muy potente de la profunda conmoción social que ha provocado la sentencia de la manada. Es una sentencia que nos llama no a llevar a la picota a los jueces, pero sí a reflexionar como sociedad qué toca cambiar en las leyes y en cómo las interpretamos para que una decisión judicial tan evidentemente equivocada no pueda volver a producirse. Y es sobre todo el momento de escuchar, de que todos, pero sobre todo los hombres, escuchen a las mujeres, a ese millón de mujeres que estos días han roto su silencio a través de las redes sociales bajo el lema Cuéntalo. Y a las que este miércoles presentarán en Sevilla una propuesta para ampliar los plazos de prescripción en los delitos sexuales. Esta es la semana en la que ETA confirmará con su disolución su derrota definitiva. Y es también la semana del 1 de mayo, del Día del Trabajo, y de preguntarnos cuánto tiempo tiene que pasar para que la salida de la crisis la note de verdad la gente corriente. Porque la pregunta aquí es, además de trabajar, el doble por la mitad de sueldo, además de que los jóvenes se resignen a trabajos precarios y sin seguridad, además de abrir bares y de alimentar una nueva burbuja del alquiler con los pisos turísticos, ¿cuál es el plan? Hasta la semana que viene.